Como siempre, contento de estar aquí en este espacio. Y el tema de hoy pudiera parecer un poco cursi, porque lo llamo Buscando la Felicidad, pero contamos con datos duros que lo respaldan. Entrando en el tema, muchos de nosotros hemos escuchado dentro del argot popular que el dinero no compra la felicidad, pero ¿qué sucede en la vida diaria? Bueno, por un lado tenemos que ciertamente las cosas materiales producen una felicidad efímera, pero tampoco son sinónimo implícito de felicidad. Sin embargo, por otro lado sabemos que es muy probable que las personas con dinero tienen acceso a un mejor nivel de vida, y esto puede derivar en felicidad. Pero vayamos a ejemplos concretos. De acuerdo al artículo en The Economist, titulado The Pursuit of Happiness, se nos dice que los economistas han estado trabajando por más de 70 años en medir el producto económico, particularmente el del ingreso o el del Producto Interno Bruto de un país, en su efecto en la vida de cada individuo. De acuerdo a un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que se menciona en el artículo de The Economist, y que ese estudio fue llevado a cabo el 24 de mayo del 2011, en 34 países miembros de la OCDE, que se incluían 20 indicadores en 11 diferentes sectores, que iban desde la satisfacción de vida hasta la contaminación del aire. En resumidas cuentas, en el estudio se midió el Producto Interno Bruto de cada país, correlacionado con variables que se traducen en calidad de vida, como el ingreso, el empleo, el gobierno, la educación, el medio ambiente, la salud, la seguridad, la sociedad, la vivienda, la calidad de trabajo, entre muchas otras. Pero bueno, los resultados de este estudio nos dicen lo siguiente, que los países que surgieron con mejor calificación fueron Canadá, Suecia, Australia, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Islandia, al igual que Estados Unidos y Noruega, entre muchos otros. Pero algunos de los peores países calificados en este tenor fueron Turquía, Estonia, Hungría y por supuesto Chile y México. La conclusión rápida podría ser que tal vez el dinero no puede comprar la felicidad, de acuerdo a este estudio, pero sí acerca a sus gestores a mejores niveles de calidad de vida. En otro artículo, para poner otro ejemplo, y que se publicó otro estudio, también en The Economist, El artículo se titula Measures of Wellbeing y se nos dice que una encuesta contradice lo que comúnmente pensamos sobre el ingreso y la felicidad. La encuesta en cuestión fue llevada a cabo por Ipsos, en donde se trabajó con 19.000 adultos de 24 países. Los resultados arrojan, o arrojaron, que a pesar del pesimismo económico mundial, el mundo en general es un lugar más feliz actualmente que cuando empezó la crisis económica. Los resultados en general señalan que el 77% de los encuestados respondió que estaba feliz. Sin embargo, el mismo estudio nos dice que hay que tener cuidado con la interpretación porque el nivel de felicidad, en ese sentido, es subjetivo y la felicidad puede significar diferentes cosas para cada persona que fue encuestada. Pero bueno, después de hacer la aclaración anterior, el artículo en The Economist nos dice que podemos obtener dos conclusiones del estudio. La primera es que los mercados emergentes en crecimiento no comparten el pesimismo de aquellos países ricos e industrializados. Y la segunda conclusión desafía la noción inferida del estado de ánimo general de la humanidad. Es decir, uno esperaría que la felicidad reportada por los individuos fuera alta en países con ingresos per cápita de 25.000 dólares al año o más. Pero increíblemente las personas que reportaron mayor felicidad fueron de países como Indonesia, India y México. Por su parte, los individuos de países ricos reportaron solamente un 28% de promedio en el rubro de felicidad. Pero bueno, ya cerrando la conclusión, podemos decir que tal vez entonces la felicidad no siempre se encuentra en las cosas materiales o exista felicidad, como dijimos, de forma efímera en el ingreso y en las cosas que poseemos. Pero lo cierto es que los gobiernos, las empresas y nosotros como sociedad debemos trabajar para garantizar mejores niveles de calidad de vida. Que también esto, la calidad de vida, se relaciona entonces con felicidad. Al final del día, la mejor respuesta de la felicidad la tiene usted. Pero yo concuerdo en que el dinero no es la felicidad, pero sí contribuye de forma positiva en la misma. Sin embargo, mis mejores momentos de felicidad no los relaciono con cheques o con dinero, sino con esos momentos especiales que nos transportan más allá de la fría y sombría realidad que algunas veces vivimos y que nos alejan de nuestros infiernos mentales. Les agradezco este breve tiempo, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Gracias.